Hola a todos y tengo mi canal, así que el lunes seguimos con mi vida con él. El lunes seguimos con mi vida 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 con mi vida. El de Jaws, subiré WSport, el de Vendres, subiré Mayura. David, suscríbete, Adrián, suscríbete y suscríbete. Y todo lo que me hace, que se suscríbete. Me llamo Juan Canacho. Adiós.